Su cara, no hay nada que leer, la gente está de pie, muerde la sonrisa. Hola amigos de Colombia, soy Ulises Allís, y nos quiero invitar el 14 de marzo, sábado, al Festival Estero Pigno en Bogotá, donde voy a estar tocando con mi banda completa y estirando canciones del disco nuevo. Nos vemos ya.